Música Hola que tal bonito día yo soy Archislas y esto es Mainstream al Cuadrado Y antes de iniciar este video, si como lo veían en el titulo, paso algo impresionante nenes Algo que se veía venir pero que nos estaba ocultando el equipo de Hey Y es que, si, hoy es día del niño y hoy día del niño les traigo esta hermosa noticia Ven aquí muchachos, ven todas mis cuentas, ven aquí la parte de inversiones que hice tasa de rendimiento del 7% Pues adivinen que muchachos, parece ser que para el próximo mes aumentará al 8% ¿Por qué digo esto? ¿Por qué piensan que estoy mintiéndoles o no sé? Es muy sencillo, porque simplemente si nosotros entramos a nuestras inversiones Vamos a ver nuestra renovación, aquí está nuestro dinero invertido, nuestra tasa de rendimiento, aquí sigue diciendo 7% Si nosotros le picamos en el contador, que es aquí abajito de la tasa, bueno, de la copa Vean esto, inversión 8% papás Felicidades, has obtenido el 8% de sobretasa de tu inversión en el siguiente mes Por haber realizado 6 compras de al menos 100 pesos Tus compras realizadas al mes, 6 de 6, un mes del 8% Vigencia 30 de abril Porque realmente esto va a aplicar para mayo muchachos No manches, era de esperarse pero que bueno Algo importante es que esto únicamente está aplicando en la tasa promocional Cuando eres Hey Pro, cuando eres normal parece ser que sigue estando el 5% Si tú eres Hey normal, por favor, dínoslo para estar al tanto Esto aún no es totalmente oficial Pudiera ser un bug, pero no creo muchachos Por algo ya está el 8% Simplemente hay que estar atentos Y cualquier cosa la vamos a estar comunicando De todas formas, pues supongo que Hey lo va a publicar en sus redes oficiales Cuando sea totalmente oficial Pero estoy bastante contento Triste por la inflación, contento porque Hey no se está quedando atrás Entonces, ahora sí muchachos Comparen Hey contra CETES CETES 28 días CETES 1 año CETES 1 año creo que está dando 8.5% Esto es 8% cada 7 días Bueno, 8% anual, pero te pagan cada 7 días Entonces el efecto interés compuesto Pues sería cuestión de analizarlo A ver si le gana CETES a 1 año Y yo creo que sí muchachos Entonces estoy bastante contento Aparte la liquidez cada 7 días es una locura Pero bueno Eso era todo lo que les traía el día de hoy Es una Bonito día del niño No se esperen o no se pierdan el video oficial Al ratito que iba a salir ahorita Pero pues preferí darle prioridad a esto del 8% Eso sería todo por este video Les mando un fuerte abrazo Yo soy Archislas ¿Qué opinas sobre esto? Esto es Mainstream al cuadrado Bye bye Igual ahorita enfocándonos más como en el contexto actual El tema de la inflación La pandemia Lo que sucedió en Ucrania y demás Que impacta también el tema de la tasa de referencia Por ejemplo del Banco de México Y que también va relacionada digamos Como al pagaré de los siguientes bancos No sé si ya más o menos ves a dónde quiero llegar Sí, claro ¿Sabes si la tasa del pagaré va a tener algún efecto Alguna consecuencia de esto? Mira La realidad de las cosas es que las tasas que tenemos nosotros Forman parte de un modelo que tenemos nosotros Que siempre está acorde a las variables que se están moviendo Hoy no te puedo decir en qué momento puede haber un ajuste o no Lo que sí te puedo yo decir es que la oferta que estamos haciendo nosotros Es la oferta de banco más atractiva que existe No hay quien te esté dando los intereses que damos nosotros en el ahorro Los intereses que estamos dando en el pagaré cuando eres hey pro Esas tasas que estamos dando nosotros hoy son las mejores Que existen en el mercado de la oferta En general global que tenemos Es una oferta muy poderosa Mucho el tema de cashback en las tarjetas El tema de las tasas Creemos nosotros que esto combo de alguna manera todavía es Es la mejor oferta que existe Sin embargo siempre estamos al pendiente Y siempre estamos viendo Cuáles son aquellas variables que de alguna manera pueden tener Algún efecto dentro de los precios que estamos manejando nosotros Igual las tasas que manejamos en las tarjetas de crédito son tasas contenidas Las tasas que damos en los créditos automotrices y los hipotecarios También son tasas muy competitivas Al final siempre estamos buscando eso El tema del precio es un análisis continuo Y buscamos siempre construir de alguna manera Una oferta que sea muy relevante para nuestros clientes No te puedo yo hablar ahorita de un movimiento En particular Pero sí que continuamente lo estamos viendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!